El CENASA tiene publicado un tablero con información de la agricultura familiar. En este tablero tenemos todo lo que tiene que ver con el registro RENSPA, asociado a un Registro Nacional de Agricultura Familiar que lleva el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesino Indígena. La novedad es poder ingresar desde la página web del CENASA a un tablero que reconoce y que hoy tiene más de 83.000 unidades productivas con esta vinculación. ¿Qué producen? Si son explotaciones ganaderas, agrícolas o mixtas. De alguna forma compartimos y ponemos a disposición de otras instituciones y de las propias organizaciones de agricultura familiar y del Estado Nacional información que nos sirve para reconocer al sector de acuerdo a los registros y a la base que tenemos dentro de nuestro organismo. El CENASA hace un trabajo cotidiano de registración de estos productores. El RENSPA es obligatorio para todo productor, productora agropecuario. La persona que se registra es el responsable sanitario ante nuestro organismo y además va a declarar qué actividad realiza dentro de las agropecuarias y dónde está ubicada su explotación. Esa vinculación y esa información es la que nosotros utilizamos para diagramar los programas sanitarios. La agricultura familiar debe estar incluida dentro de estos registros para que nosotros tomemos mejores decisiones. La registración en RENSPA se realiza en las oficinas locales del CENASA por autogestión o a través de una estrategia que hemos desarrollado desde el programa de agricultura familiar que son las jornadas de registración a campo. Ese es el CENASA saliendo de sus oficinas en acuerdo con las organizaciones de productores y productoras, con los municipios, con las provincias y con otras instituciones públicas acercando el trámite, el registro, donde además se generan jornadas de intercambio, de información y de compartir lo que para nosotros es información clave desde el punto de vista de la sanidad y de la inocuidad de los alimentos. Cuando ingresamos al tablero de agricultura familiar van a poder filtrar información, elegir el año, ver la progresión con la que estas registraciones vienen aumentando en los últimos cuatro años en forma exponencial. Cada vez tenemos más RENSPA asociados a un RENAP en nuestros registros y esto se puede ver. También podemos filtrar la información por provincia y como mencionaba, discriminar en si estas explotaciones declaran ser de tipo ganadera, agrícola o mixta, que combinan los dos tipos de actividad. Todos estos números e informaciones nos van a permitir o esperamos que nos permitan tomar mejores decisiones.